El instrumento político para la soberanía de los pueblos se creó a través de las protestas en contra de la delapidación del Estado Boliviano, o sea, Bolivia, con las constituciones, todo y demás cosas. Los bloqueos, las manifestaciones, huelgas de hambre, marchas, ha sido de mucha utilidad. Pero estamos en un mundo globalizado, un sistema de manejo, hablamos ahora de inteligencia artificial, próxima semana estoy asistiendo a un evento internacional para tratar esto. De repente un bloqueo ya no es necesario, tiene que haber a esa dimensión las formas de protestar. Entonces yo creo que un nuevo pensamiento, un nuevo enfoque social, de repente ya lo desecha el bloqueo. Porque antes se bloqueaba porque el país era monoproductor, se trasladaba a través de los ferrocarriles, los neoliberales vendieron los ferrocarriles, las caseteras son tan importantes para importar, para exportar. Entonces en eso la dinamicidad de la economía boliviana se manifiesta a través de las industrias de productos agropecuarios, importación para productos agropecuarios. Entonces de repente el bloqueo ya no es bueno, puede ser útil, pero ya no es bueno, afecta al interés social. O sea, de repente el que bloquea se está auto infringiendo algún malestar, hasta de muerte, ¿no? Entonces yo creo que hay que estudiar, calificar y a ver, eso corresponde a los nuevos políticos, a los nuevos revolucionarios, tener una iniciativa de luchar, pero con capacidad como nosotros en nuestros tiempos, hemos hecho, no ha estado mal, pero puede que esté en desuso.